¿Qué manda? No va a 20 mil dólares De suposición O sea, es, pero no es Ay, 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 después vamos a hablar Con un menje ¿Ah? Tengo plata, algo que no quiero Voy a corregir Cuidete, trabaste la llave Oye, tienes que utilizar la imaginación La llave está ahí ¿Atrás? En el bolsillito Ah, yo pensé adentro de la chapa Por lo que hay que hacer Por el 70 mil Es un jato, pues Esta no la cree ¿Aquí está la plata? Sí, ahí está en la caja Si aquí no hay nada ¡Utiliza la imaginación! ¡Ay, mira, está tan pronta! No, pa' que no va bien Este vero ahí con la envidia De verdad, yo era en Chiquichá 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 ¿Ah? ¿Sale acá vos? Un tallo ahorita para nadie ¿Aquí, ajá? ¿Seguime? Oye, 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 oye Oye, caray, seguime ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Acá, pues? ¿Y ya los años pasaron? ¿Por dónde? Que ni los vi ¿Nos años? Tengo una película Y la pasan volando Pero sin miedo Han dado ni un peso Bien No sé Hacé algo Fue ¿A alguien me podría sacar a Lázaro o lo hablo? ¿A no, pa' que no hablo? Que es lo que está esperando Que es la plata Interesadísimo De la manera Ya quedaron Toca el tibre Sáquenla por favor a esas dos poseídas que están ahí Nadie ha hecho el chiche Señora, señorita No sé si está riendo o está haciendo brujería Ese orejón será mío ¿Le gusta la azuela? ¿Le gusta la azuela? ¿Qué toma? Agüita, ya En eso le vamos a dar el mismo Sí, sí, sí ¡Ey! ¿Ya toca el timbre? Dijo, no ¿Y no? ¿Y no? No es parte del show Ahí está, está despejada abriendo la puerta ¿Con quién estás hablando? Mira, mientras voy trabajando, ella con el pez y aquí Y ella dice, 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 y vos, ay, mi mujer está riendo con manquerita Manquerota Y vos, ni siquiera a tu marido, si eras mecánico, cuatro Así me he llenado la casa, mi padre, nada ha cambiado todo sigue igual, todos los días gente, gracias. El retrato de mi madre, del padre, de mi madre. Cuando le empleé a la sala, al ir y comió la cocina, el garaje, la piscina, mi mierda. Me asocié el traje de 300 horas. ¡Ugato de ñaña! Mañana y a mí vamos a hacer un cioto, ¿entendés? ¿Qué me va a querer hacer? ¿Qué haces, apretaco? ¿No estás grabando eso, no? ¡Papá! ¡Hijo! ¡Eres tú, tazazaz! ¡Ah, no, 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 no. ¡Hijo! ¡No se te fuiste, hijo! Te la gasté a la plata. ¿Por qué te gastaste la plata? 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 ¡Ya, carajo, uno a uno! ¿Por qué te gastaste la plata? de Cristo, ¿eh? Está saliendo bien, madridita. Está saliendo bonito. Está saliendo bien, vení para acá. ¿A qué? No, yo creo que yo debería ser preso y ya se había sido mi padre. Oye, no, mira, ¿saben qué? Está saliendo bonito. ¿Y saben qué es lo bueno de esto? Es que vamos a ver qué papel te queda mejor. Hijo o de padre. Ahora vamos a cambiar los pérditos. ¿Listo? Tú voy a ser el hijo, tú vas a ser el padre. La clave, ahí se abre. No va a aparecer del kiosk. Ya, yo voy a ser el hijo, tú vas a ser el padre, ¿listo? Yo lo voy a ser. Tu padrastro lo voy a ser. Oye, la película es padre, hijo. Cuando la conocí allá, tu mamá ya venía con premio. Esta historia es basada en la Biblia. Mi plata, mi casa, mi película, mi Biblia. Amigo, agradece que te estoy criando y estás viviendo en una casa, ¿viste? Fuiste, saqué a ver con huecos. Aquí el retrato de tu padre va andando. ¿Va andando pena? Tu madre, Shakira. Después de que la dejó piqué. Mi cuarto. La emplea de dormir conmigo. ¿Y mi mamá? Ahí está, mira, la boté. ¿Eso es mi mamá? Dice. ¿No tenías estómago o estabas borracho? Ahora sí. Sal, alí, mi comida va a la cocina. ¿Y la cocina? No, no. No, no mía. No, no me importa si me dice enferma. En la mañana, tomé un vaso de leche, un pedazo de sandía, chancho, dos cucharillas de aceite. Ya fue la to. ¿Y ese qué le iba a ayudar? Yo en la mañana estaba con to, hice eso, me da miedo toser. Salas, libres, comedor Mi piscina, playland, vacugalán Mi cocina Aquí tengo un sembradillo de toco Oye, jardín de flores Yo sé lo que fabrico ¿Cuánto tiempo me fui yo? 20 años Vos te vas a ir por 50, mejor si no volver Oye, tengo que volver así en la película ¿Cuánto tiempo te robé? 20 mil dólares Vos me vas a robar 50 millones de dólares El público Oigo, mis empleados ¿No te gusta? Ahí está la puerta Claro, es sencillo Antes que empecemos la película Ahí está la puerta Así que El jefe no se contesta Ya viste mi besa Ella pagó un boleto Y toda su familia está viendo la moción en el teléfono Córdenme el Wi-Fi Para no la creen que hay Wi-Fi Conectense, anoten la clave Policía, estación Argentina A ver señora Lo tiene enganchado ahí Si no yo le voy a hacer pasar a la comisión O te llevas al cuarto, ¿verdad? ¿A quién es? A alguien que va a hacer Ya Ya Ahora sí Ya, la llave la tengo adelante en el ganchito Te va por 50 años Ya Me voy a echar a dormir Y yo ni que fuera pollo Pa' estar uniendo desparado Ahora sí te voy a robar Ay, échate los pies ¿Qué estás haciendo? Estoy mal dormida Saquen la llave Ay, soy ese de violeno ¿Pero para qué la metí en la llave? Ay, no Deja que saquen la llave No, mandase a tu padre Hijo de Persia Ahora sí Oye, ¿qué es, güey? ¿Por qué me estás sacando plata de la heladera? Dejaste, huelele ahí Pero que ahí estaba la cara, güey Ya, los dos huevos, deje ahí La gente vio que vos venías de huevo Deje ahí A pura para adelante que me despierta Te pica y te corta la mano A ver, sí, me voy Tien mancha, permiso Ya, volvé Tocá, tímelo Tina Ahí no me cheve, abrí el portón Así que yendo hasta allá A abrir el canta Hago lo que quiero con plata ¿Cómo será si la tuviera, no? Tuviera mejor el payaso Pero no lo tenés ¿Quién con la plata baila el mono? Ágale por si viejo, alguna vez ándale Aló, que pues si ni abierto nada Ya Decí en el momento de la empleada ¿Por qué le estás besando al mayor? ¿Por qué le estás besando al mayor? ¿Por qué le estás besando a la empleada? Aquí está, vamos ¿Qué cosa? Hable pedo, doña Meche, si no vuelve a hacer su venta Vamos a hacer lo real Arrodillate y lleve donde se lleva ¡Padre! ¿Qué es el perro loco? Usted no tiene perro, no hay perro Padre ¿Qué es el perro loco? ¿Qué es el perro? No